Silvana y Gustavo Pacheco, ¿se reconciliaron? ¿Volverán a retomar su matrimonio? Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Es lo que todos sus seguidores nos preguntamos, porque ellos tuvieron más que un acercamiento cuando él estaba entre la vida y la muerte. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta, nuestras curvas se hallan. Buscamos al artista y agárrense, porque nos sorprendió con estas respuestas. Era un ángel, un ángel que estaba ahí al lado de mi cama y todo eso. Dejaron a un lado miles de resentimientos y ella volcó el amor y cariño que le tiene a usted. Estamos viviendo para adelante, lo de atrás ya quedó ahí, ya no se toca, ya eso no se mueve, ya eso es una tontería ya. Después de todo lo que ustedes pasaron, después de todo lo que ustedes vivieron, ¿puede haber algún tipo de reconciliación o retomar su matrimonio? La reconciliación ya está dada, porque las cosas han vuelto a su normalidad. Ella parece mamá mía, vino después de la operación a hacerme la sopa, los cuidados y todo eso. Y todo está igual que antes, los sentimientos están igual ahí. ¿Como pareja? ¿Como pareja? ¿Usted está dispuesta a reconquistarla? Ya está reconquistada. Tenemos una comunicación muy buena, sana, y ya lo dije, el pasado está atrás. ¿Se volverían a casar? Yo creo que sí. Para de boca en boca, Priscila Tomala.